Muy buenas gente, habla Javi, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Bueno chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener mascotas en Don Starf Together. Así que, sin más dilación, comencemos con la guía. Lo primero que tenemos que hacer para poder adoptar y tener una mascota es venir al nido de roca, un objeto o estructura que nos va a permitir craftear a nuestras mascotas. Este objeto o estructura se va a encontrar en la parte del mapa que estáis observando a continuación. Siempre va a estar cerca de un bioma de rocas con meteoritos en su interior y de vez en cuando también está precedido de una serie de tumbas chicos. Así que si queréis tener mascotas, lo primero que necesitáis es localizar este bioma rocoso chicos. Antes de nada tenemos que saber una serie de características de las mascotas. La primera de ellas es que solamente podemos tener una a la vez y si queremos cambiar de mascota debemos de acercarnos al nido de piedra con ella y darle clic derecho sobre ella para abandonarla chicos. De esta manera podremos obtener una mascota completamente nueva. Eso sí, no nos van a dar los objetos que hemos utilizado en su crafteo y adopción. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que todas y cada una de estas pequeñas criaturas van a seguirnos a todos lados y son inmortales. Podéis darles de comer o no que siempre os van a estar siguiendo a no ser que las abandonéis. Incluso si estáis muertos o muertas en vuestra forma fantasmal vuestra querida mascota os va a perseguir a todos lados. Además, al contrario de lo que muchos y muchas puedan pensar estas mascotas son bastante útiles ya que podemos darle una valla resplandeciente o una valla menos resplandeciente para que nos dé luz durante un periodo de tiempo bastante interesante. Así que chicos, no dudéis en alimentar a vuestros amigos y amigas con una buena valla para tener un rango de luz interesante. Recordad que puede ser una valla grande o una valla menos resplandeciente. Después de haber explicado todo esto os voy a hablar de las principales mascotas que tenemos en este juego que son un total de 7. La primera va a ser el Barkling que para poder adoptarlo necesitamos 4 dientes de sabueso y una lasalla de monstruo. Esta receta es muy sencilla de hacer. Tenemos que venirnos a una olla de barro y colocar 2 unidades de carne de monstruo. Después podemos meter casi cualquier objeto normalito, zanahorias o vallas normales para obtener esta comida que nos baja 20 de cordura y 20 de sanity pero podemos utilizarla para adoptar a nuestro amigo el perrete. Ok chicos, tarda un total de 10 segundos en hacerse esta pequeña lasaña y cuando la tengamos nos acercaremos al nido de piedra y con un total de 4 colmillos como os decía y la lasaña podemos adoptar al perrete que sinceramente es uno de los mejores compañeros que podemos adoptar porque está bastante chulo y yo de hecho tengo una skin que os voy a enseñar. Esa skin sería el perrete de hielo que sinceramente está súper brutal y también os tengo que comentar que a vuestras mascotas las podéis alimentar para que no tengan hambre y así no estén continuamente gritándoos, ¿vale? porque estas mascotas si no las alimentáis van a estar gruñendo entonces podemos darle casi cualquier tipo de comida sobre todo semillas, también recetas de la olla de barro les dan bastante comida, les dan bastante medidor de hambre y así pues no os van a gritar ni molestar durante mucho tiempo y como veis el perrete sinceramente está bastante chulo, chicos. Nuestro siguiente amigo o amiga va a ser el gatete el cual podemos adoptar con una cola de gato pache y unos palitos de pescado para hacernos esta receta necesitaremos un pescado y una unidad de palitos y después podemos colocar vallas, zanahorias o incluso hielo para poder hacernos esta receta que restaura 5 de cordura, 40 de vida y 37,5 de hambre pero no nos la vamos a comer sino que vamos a esperar 40 segundos a que se cocine para adoptar a el gatete una vez la tengamos ya cocinada vendremos por aquí y nos vamos a precraftear a nuestro amiguito que como podéis observar luce tal que así la verdad que su animación de andar está bastante graciosa y también tengo una skin exclusiva de esta mascota que está bastante guay es el gatete de las nieves y con esta pequeña mascota también os tengo que informar que podéis darle clic derecho al igual que con las demás para jugar con ella y como podéis observar va a hacer una serie de movimientos que dependen de la mascota chicos y que os voy a estar enseñando a continuación y que está bastante, bastante guay este sería el gatete de las nieves también antes que no lo enseñé esta sería la animación que hace el perrete a la hora de acariciarle chicos y el gatete a la hora de comer hace esta pequeña animación de ingesta de alimentos para adoptar a la siguiente mascota vamos a necesitar matar a la tremebunda oveja la Ewecus para poder encontrar este bicho tenéis que seguir las huellas del coalefante y tendréis una probabilidad bastante baja de encontraros con este enemigo recordad que cuantos más días hayáis pasado en el mundo mayor será esa probabilidad y una vez la matemos obtendremos mocos y lana de acero pero lo que nos va a interesar en esta ocasión va a ser la lana de acero que junto con el guacamole nos va a permitir desbloquear la siguiente mascotita la buena oveja y para hacernos la receta del guacamole vamos a necesitar un topo y un cactus obligatoriamente y después debemos de meter dos vegetales porque si metemos vallas van a salir albóndigas lo pondremos a cocinar esperando un total de 10 segundos para poder hacer nuestra mascota la oveja 4, 3, 2, 1 y ahí tenemos nuestro plato que como podéis observar por aquí recupera 37,5 de hambre 0 de cordura y 20 de salud pero no nos lo vamos a comer lo vamos a utilizar para craftear a nuestra amiga la oveja que como podéis observar por aquí sinceramente de las que estamos viendo por ahora es de las más feas que hay al menos a mi parecer pero bueno los gustos son como los culos así que habrá alguno y alguna que le guste pero bueno como veis esta sería la animación de andar que tiene esta pequeña oveja también podemos acariciarla al igual que los demás esta sería la animación que obtiene y también la podemos alimentar obviamente esta sería la ovejita chicos para nuestro siguiente compañero vamos a necesitar un sombrero de plumas ¿vale? un objeto que se puede craftear con un total de 3 plumas negras 2 plumas rojas y 2 tentáculos moteados bastante cara cuando nos lo ponemos en la cabeza vamos a aumentar la probabilidad de que spawnen pájaros pero en esta ocasión necesitamos el gorro para hacernos al giblet una mascota que además del sombrero necesitará una mezcla de frutos secos esta receta se puede hacer combinando piñas de abedul asadas y bayas en diferente proporción yo os recomiendo 2 piñas de abedul y 2 bayas dependiendo de la cantidad de cada material podéis variar la receta de una manera u otra va a tardar un total de 10 segundos en hacerse y la verdad que es una de las mejores recetas que podemos hacernos a la hora de luchar contra bosses jefes y enemigos porque como podéis observar por aquí recupera un total de 30 de salud que está bastante bien pero bueno en esta ocasión la vamos a utilizar para adoptar a nuestro querido pavo por aquí chicos que podéis observar la verdad que está bastante bastante gracioso podemos darle clic izquierdo para jugar con él haciendo esta animación cuando caminamos esta sería su animación chicos bastante graciosa y cuando lo alimentamos hará la siguiente animación el siguiente en la lista es la mascota más difícil de craftear o una de las más difíciles ya que necesitamos una larva petrificada de dragonfly y chile picante primero os voy a enseñar como hacer esta receta sinceramente el chile picante es una de las recetas más extrañas de conseguir en la olla de barro ya que necesitamos justamente 1,5 de unidades de carne y 1,5 de vegetales he estado probando varias combinaciones y la más sencilla para hacer es uno de carne grande uno de carne chiquita y dos zanahorias vale chicos con esta receta vamos a poder hacernos el chile picante que va a recuperarnos 20 de vida 37,5 de hambre y nada de cordura además si nos lo comemos va a subirnos la temperatura corporal pero como ya sabéis durante este vídeo no necesitamos para nada la comida ya que la vamos a usar no para comer sino para craftear chicos así que bueno os voy a enseñar como conseguir a esta larva petrificada de dragonfly que es muy difícil sinceramente y para conseguir esa pequeña larva tenemos que matar a la dragonfly así que le metemos por ahí un putazo nos la cargamos y vamos a tener una probabilidad no siempre del 100% ya que es probable que a veces no nos la suelte pero vamos a poder obtener ese huevo matando a este boss como os digo no está asegurado así que tened en cuenta que a lo mejor tenéis que matar más de una vez a este boss pero una vez la hayáis aniquilado vais a obtener este huevo de lava chicos una vez tengamos el huevo lo que vamos a tener que hacer es colocarlo cerca de una hoguera para que empiece a eclosionar tened cuidado ya que tenéis que tener el fuego encendido porque si no de noche el huevo se va a morir y no vamos a obtener a nuestra pequeña lava vale chicos así que bueno tenemos que incubar el huevo varios días alrededor de 3 4 no sé exactamente el número pero una vez haya pasado el suficiente tiempo el huevo se va a romper y vamos a obtener a una lavae extra adorable con 250 de vida 98 de hambre bueno 100 y 3 de resistencia y un diente de lavae que nos va a permitir cogerlo para poder hacer que este bicho nos siga tened mucho cuidado porque si tenéis la base cerca o lo que sea este bicho conforme van dando va quemando todo así que muchísimo cuidado con él vale si no lo alimentáis durante mucho tiempo también se muere y lo que vamos a necesitar para poder hacernos la mascota de la dragonfly es acabar con la vida de esta pequeña larva pero tenemos que acabar con su vida de una manera muy especial ya que no vale matarla con lanzas o lo que sea tenemos que usar un cetro de hielo chicos y tenemos que presionar la tecla del control de la izquierda y el ratón para darle 3 golpes y así quedará la pobre congelada y esto se supone que nos tiene que dar el capullo de la lavae petrificada chicos hay que esperar un poquitito ahí se está descongelando gente y en cuanto pare de temblar nos va a proporcionar el objeto que la verdad que es una manera bastante extraña de obtenerlo pero aquí lo tenemos y con esto y el chili picante vamos a poder tener a la dragonfly chicos nos la vamos a craftear gente y como podéis observar está bastante bastante graciosa sinceramente es una de las mascotas que a mi más me gusta sobre todo por el tema de que vuela y no molesta tanto y la ves mejor también y bueno esta sería la animación que hace al andar bueno al andar al volar realmente esta sería la animación que hace cuando le dais clic izquierdo para hacerle mimos y esta va a ser la animación que haga cuando le demos de comer la penúltima mascota que tenemos en nuestra colección va a ser el glooploom que es el primo lejano del gloomer que se hace con un pegote del mismo y unos caramelitos chicos esta es una de las recetas más sencillas que tenemos con el objeto de miel necesitamos tres unidades de la misma y un palito para hacernos estos caramelos que nos van a quitar tres de vida por la diabetes nos van a subir 15 de cordura y nos van a recuperar un poquitito de hambre que nunca viene mal eso si tarda bastante en hacerse un total de 40 segundos chicos y cuando los tengamos vamos a necesitar también una caca de gloomer la cual podemos obtener esperando un poquitito a que haga sus excrementos o matarlo ahí lo tenemos chicos caca de gloomer ahora que ya tenemos los objetos nos podemos hacer al primo lejano de gloomer que como podéis observar al igual que la dragonfly también vuela y esta es su animación a la hora de andar como veis echa las patitas un poquitito hacia atrás y tiene unas mini alas al igual que su primo esta sería la animación cuando le damos mimos y esta va a ser la animación cuando la alimentamos bastante gracioso este gloomer y por último pero también más importante tenemos a la polilla chicos que junto con la dragonfly es una de las mascotas más difíciles de craftear no por la ensalada de flores sino por esta mariposita de la isla lunar la cual necesitáis obtener haciendo lo siguiente tenemos que venirnos en barco hasta la isla lunar que bueno eso ya depende un poquitito de la suerte que tengáis a la hora de hacer el mundo porque a veces va a estar súper lejos de vuestra base o muy cerca como podéis observar en mi caso la verdad que tengo mucha suerte ya que está prácticamente conectado con la tierra pero bueno lo que tenemos que hacer una vez estemos en esta isla va a ser tener una hacha y una red para insectos y nos vamos a poner a talar uno de estos árboles gordos y tochos un poquitito de tala por aquí y en cuanto se caiga vamos a ver que spawnean unas pequeñas mariposas las cuales tenemos que atrapar con la red chicos y ya las tendríamos mucho cuidado porque se mueren en dos días y tenemos que volver a donde estaba el nido de roca antes de que se mueran chicos así que no os olvidéis de que las podéis alimentar pero solamente utilizando las flores que obtenéis al talar el propio árbol chicos una vez tenemos nuestra mariposa la otra parte de la receta es la ensalada de flores la cual vamos a necesitar para hacerla una flor de cactus para obtener este objeto solamente lo podemos conseguir durante la estación de verano y en cuanto veamos que ha pasado ya un día o dos de que haya empezado el verano los cactuses van a empezar a echar flores y ya podemos recoger el cactus con la flor incluida la receta es bastante sencilla simplemente tenéis que mezclar una flor de cactus con varios vegetales podéis aprovechar los cactuses que hayáis obtenido en la recolecta de las flores y vais a obtener una receta que también recupera bastante vida y es una pena gastarla pero en este vídeo lo necesitamos para hacer las mascotas así que esperamos 10 segundos y tenemos ya la ensalada de flores para spawnear a nuestra querida amiga la polilla chicos y bueno esto es una bicha bastante bastante especial porque es la única mascota que tiene utilidad quitando el tema de darle una valla resplandeciente ya que este bicho podéis esperar a que se haga de noche y vais a observar que es el único que emite luz de manera normal vale chicos no hace falta que le deis ninguna valla resplandeciente y va a emitir luz de manera normal esta sería su animación cuando duerme que la verdad que me parece bastante bastante curiosa no os he enseñado todas las animaciones de todos los bichos porque si no no acaba el vídeo pero esta si que me hace gracia porque la polilla como podéis observar parece que no tiene ojos porque como veis aquí está la cabeza y solamente tiene boca pero los ojos los tiene las alas y está bastante bastante gracioso chicos este es un pequeño dato curioso que os quería enseñar como podéis observar esta es la animación que hace cuando vuela esta va a ser la animación que haga cuando juguemos con ella bastante cute la verdad y esta es la animación que hace cuando la alimentamos bastante graciosa también la polilla y además las mascotas tienen una cosa muy especial como podéis observar aquí en su nombre pone pet barlin no pone nada diferente pet significa mascota y barlin es el nombre del bicho pero si hacemos una serie de acciones en el juego con nuestra mascota vamos a obtener una serie de nombres especiales para la misma chicos hoy os voy a enseñar como obtener esos nombres si queremos el nombre de mascota gorda o plump vamos a necesitar darle muchísima comida a nuestro compañero chicos y no dejar que baje demasiado el contador de hambre así que siempre tenéis que llevar comida en vuestro inventario e ir alimentando a vuestra mascota continuamente si queréis que ponga el adjetivo de plump delante de su nombre chicos otro adjetivo que también podemos obtener encima del nombre de nuestra mascota es el adjetivo de juguetón o pepi con dos p's y una y que como ya podréis entender se obtiene jugando con nuestra mascota continuamente y haciendo que esté muy muy feliz el tercer adjetivo es el adjetivo de creador o constructor que también en inglés va a ser crafty que vamos a obtener como ya entenderéis también crafteando todo tipo de estructuras alrededor de nuestra mascota realmente no sé cuál es el número exacto de estructuras que tenemos que hacer pero os recomiendo que si tenéis una base en construcción o lo que sea intentéis poner este adjetivo en vuestra mascota porque puede ser bastante sencillo y bastante chulo también chicos nuestra pequeña mascota crafty el siguiente adjetivo es el de batallante o peleón que se obtiene cuando luchamos como ya entenderéis también es bastante sencillo de explicar matando varios enemigos tenéis que tener en cuenta que no cuenta matar enemigos de criaturas pasivas conejos pájaros y demás bichos que sean así muy sencillos no cuenta tenéis que matar enemigos así grandotes porque de lo contrario no vais a obtener este adjetivo y bueno eso sí como podéis observar nuestra mascota nos va a estar ahí animando cuando luchamos y está bastante graciosa y tenemos que darle caña para obtener este adjetivo chicos quizás sea uno de los más complicados de obtener ya que tenemos que involucrarnos en una batalla y pues nada gente espero que os haya gustado esta guía a modo de tutorial en la cual os explico a cómo obtener y adoptar a todas y cada una de las mascotas de Don't Start Together recordad que si queréis más tipos de tutoriales así útiles o lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios también un buen like y una suscripción ayuda a saber que este tipo de contenido os gusta y os ha servido y yo me despido por aquí chicos hasta la próxima chao chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!